Después de realizar una reunión con todo el equipo de EPM y con su gerente Jorge Carrillo, tanto el municipio de Bello como EPM, llegamos a un acuerdo de poder realizar un convenio para seguir prestando el servicio y poder llegar con el agua a los ocho sectores que conforman el sector de Granizal. Así que a toda esta comunidad que puedan tener la tranquilidad, que seguimos trabajando en una solución estructural para que se pueda tener allí todo el diseño de acueducto y alcantarillado, donde van a estar incluidos varios sectores, gobierno nacional, gobierno departamental, EPM y municipio de Bello. Pero por lo pronto, ante la terminada de la emergencia sanitaria, le damos la tranquilidad a toda la ciudadanía del sector de Granizal que van a seguir contando con el líquido vital, con el servicio del agua por parte de EPM y en compañía con el municipio de Bello.